Y aquí está... Hola amigos de Perú, les habla Luis Miguel. Estoy muy feliz de poder saludarlos a todos. Y al mismo tiempo poder recordar que del 3 al 5 de octubre voy a estar con ustedes en algunas presentaciones que voy a hacer por allá. Desde México, un saludo muy cariñoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!